Buenos días, chicos. Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy vamos a usar nuestro cuaderno y luego, posterior a eso, vamos a usar nuestro libro. Vamos a anotar la fecha en nuestro cuaderno. Hoy es 9 de mayo del año 2022. ¿De acuerdo? Una vez anotada la fecha, solo quiero hacer la aclaración de lo siguiente. En su libro solo aparecían sustantivos comunes y propios, ¿sí? Pero, para que no se nos olvide, vamos a ver los otros tipos de sustantivos. ¿De acuerdo? Que son los que... Exacto. Colectivos, los individuales y demás. Esos ustedes yo sé que se recuerdan, pero lo vamos a tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a escribir. Está de más que les diga qué es un sustantivo porque ya lo sabemos, ¿verdad? Entonces, está de más. Después de que hagamos repito la fecha, vamos a colocar los sustantivos. Vamos a tomar, vamos a hacer uso de lo que ya sabemos. El título por acá, lo voy a escribir en donde ustedes lo anotan en acá. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Los sustantivos. Bueno. Ustedes saben que los sustantivos tienen clases, ¿cierto? Bueno. Entonces, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué fecha? Sí, ya escribimos la fecha. Ustedes se recuerdan que vimos que era un mapa conceptual, mapa mental y demás. Bueno. Diferencia entre mapa conceptual y mental. A ver, ¿qué me dice? Sí, la diferencia entre mapa mental y el es creativo y el conceptual, ¿no? Correcto. Así es. Hoy vamos a... Exactamente. ¿Qué conceptual es más? ¿Qué conceptual es más? Pone la fecha, por favor. Muy bien. Exacto. Lo que vamos a hacer el día de hoy es hacer un mapa conceptual. Entonces, este mapa conceptual, el título no lo vamos a hacer en cuadritos. El resto de palabras, el resto de cosas, sí. Bueno, entonces vamos a utilizar figuras para que se nos quede, ¿de acuerdo? Entonces, una de las primeras que vamos a colocar por acá va a ser... Ok. Vamos a escribir de título sustantivo propio. Van a ser... Cinco, cinco rectángulos tienen que hacer, ¿ok? Los voy a, los voy a conectar por acá. Son cinco. Sí. Sí, yo voy a esperar que primero escriba la palabra para ver el tamaño que le digo que... Los cinco... Sí, cuéntenme un segundo. Los cinco tienen que ser de este lado. Primero damos lo único y después ya le resuelvo la duda. Entonces, vean. Lo primero que ustedes tienen que hacer son cinco rectángulos. Cinco. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si no le cabe, utilice su cuaderno de forma horizontal. O sea, si su cuaderno es... Entiéndase que el cuaderno es así, ¿verdad? Horizontal. Ajá. Entonces, vamos a usar lo horizontal si no me cabe. Me cabe. O sea, que le den vuelta, pues a eso me refiero. El primero que va a escribir va a ser propio. ¿De acuerdo? Sí, yo creo. ¿De acuerdo? Sí, yo creo. ¿De acuerdo? Mire, disculpenme, ¿puedo volver a repetir? Es que se nos fue el internet y me sacó. Perdón, chicos. Creo que son... Son seis. No son cinco. Perdón. Son seis los que necesito. Seis. ¿Tiene que ser en el mismo orden de usted? Eh... De preferencia, sí. Voy a hacer... Si no les cabe, utilicenlo de esta forma. La duda. Aquí lo voy a hacer abajo. Sí, solo para que me entiendan. Mire, me confundí en un cuadro. Creo que lo que pasa es que... Yo pensé que me iba a caber así como... Así... Pero no me... No me... No me... Entonces... Entonces... Ahorita voy, chicos. Bueno, vean. Yo les quiero explicar los siguientes, los que están en casa. Mire, nosotros... Espérenme un segundito. Este... Digamos que este es su cuaderno. El cuaderno regularmente lo usamos así. Pero como va a ser un mapa conceptual, este espacio seguramente no nos va a caber. Entonces lo puedo utilizar así. ¿De acuerdo? ¿Cuántos cuadritos al final son? En realidad... Yo le había dicho cinco, pero son seis. Chicos, seis. Ahorita se los voy a colocar a ustedes que están en Zoom en pantalla. Correcto. Entonces vamos a colocar por acá un sustantivo propio. Ahorita van a ver qué es lo que va a hacer la misa. Tres... Cuatro... Cinco... Y seis. Si no pueden usar otra hoja. Tres... Tres... Cuatro... Cuatro... Se lo he dicho... Si no. Un momento. Un momento. ¡Pupo! Sí... Si no les cae Hagan tres en una hoja Y tres en otra O sea en una página me refiero Una vez que hayan hecho eso Y Ah Nicole Con que tú sepas Dónde va cada cosa No hay problema pero de preferencia Si humor Después de que haya hecho eso Nos toca colocar las definiciones ¿Te quedó despacio? ¿Te quedó despacio? Sí Sí ¿Sí? ¿Sí? Ya me hizo las flechitas Ya también escribimos abajo Juntos separados De los demás Si a ti te cae ahí Lo haces ahí También cabe un tono Muy ¿Qué crees? Voy a hacer flechitas Para que ustedes se entiendan Ok Luego que hayan colocado eso Vamos a utilizar rectángulos Pero de forma De Tica Ahorita lo voy a explicar Ok Esa es la hoja Yo Yo Tengo un poquito 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 Bueno Esto solo es un recordatorio Porque realmente Ya ya lo he visto Solo voy a hacer Para que Bueno Me hizo yo Soy yo Soy yo Yo también Yo bailo Porque ya Tenía que estar en mi escuela Estaba como Recibida En mi casa Y ahí había Un cartel Para bailar Tengo Mi cuerpo Lo conté Puedo ponerse Bueno Primero Hagan los cuadros Traten de hacerlos Y ahorita les digo Sí Yo Espero que No hay Disponido Para ver Cuántos 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 Seguramente Para que te vayan A visitar Y tiene la cámara Apagada Sí Así es Porque sus compañeros Están copiando acá Entonces tú tienes que copiar De la pantalla Correcto ¿Ya Miss? Ok Antes Lo estoy Para tomarlo en cuenta ¿Tienen dudas De qué significa Cada sustantivo? Esto lo hemos visto ¿Verdad? Bueno, esto lo vimos El año pasado El sustantivo propio Hace 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 Designación El común No El abstracto Perdón El colectivo Chicos Está escrito en singular Pero Hace mención De muchas cosas de un conjunto que se relacionan entre sí como en el ejemplo de enjambre que son un montón de abejas entonces cuidado con eso chicos miren antes de hacer las formas de preferencia hágalo con lápiz para que no se confunda si se llega a confundir hay solución pero si no entonces va a estar un poquito más complicado tres bueno cuatro cinco y denme un segundo David escríbamelo porfa en donde en el chat gracias David ya todos hicimos nuestro cuadro ¿verdad? entonces vean los sustantivos propios no hay pierde no creo yo que tengan mayor problema entonces solo vamos a colocar algunos ejemplos o sea no hay definición aquí que poner solo vamos a colocar ejemplos disculpe ¿ya copió Nicole? antes que nada ya mis ya no me caí voy Nicole vamos a colocar voy Nicole ahorita te lo veo hacen distinción todos se anotan con mayúscula se recuerdan que los paréntesis significa que es importante ¿verdad? no sé no sé si ustedes me dicen si logran ver mi ok ok gracias 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 Nis Nis Usa la otra hoja Nis Un 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 Gracias. 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 En concreto, chicos, debería tocar. Recuerden que un sustantivo común también puede ser un sustantivo concreto. ¿Sí? Enjambre. Enjambre. En los sustantivos individuales, chicos, un sustantivo común puede ser concreto, como también puede ser individual. Por eso les coloqué, si se dan cuenta, en el concreto y en el dos veces la es correcta, porque estamos hablando que un mismo nombre, un mismo objeto puede clasificarse de muchas formas, ¿de acuerdo? No solo como común. En el abstracto no se palpa, o sea, no lo podemos palpar como tal, ¿verdad? No hay un exacto, no se puede tocar. Sin embargo, sí se puede sentir. Como el amor. Exacto. Como el enojo. Como el enojo. Felicidad. Exacto, la felicidad. Totalmente de acuerdo. Sí, a las emociones. Solo puede tocar como se puede sentir. Exacto. En el siguiente. Muy bien. Una vez haya terminado, solo me lo enseño. Creo que hoy no usamos nuestro libro, pero, ok, chicos. Hoy no usamos nuestro libro, solo pónganme atención. Los de clase me van a enseñar su cuaderno y los que están en casita también. Si usted no se conectó a la clase de hoy, usted sí me tiene que mandar foto, porque yo quiero saber que usted tenga esto, porque esto no está en su libro. Eso lo vimos el año pasado, pero no está en su libro este año, ¿verdad? Entonces, por eso es que se los estudiarán. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita. Exactamente, correcto. Y todo eso está en el otro libro. Exactamente. Entonces, vean, pues, chicos lindos, lo que les voy a pedir es lo siguiente. Si usted y yo ya tomamos en cuenta eso, les voy a pedir que no me, que solo me envíe foto a quien le dije. La única tarea que usted va a tener el día de mañana para su mami, ¿qué creen? Exacto. Va a agarrar un trapito, un escobo, lo que yo que sé, y le va a ayudar a su mami. Ahí le vamos a escribir a detalle en el, en ahí, en el, que le tiene que ayudar, ¿de acuerdo? Y le vamos a preguntar a su mami si sí hizo la tarea. Miss, Claudia. Ahorita voy, mi amor. Gracias.